Dame un cacho a alguien que le diga que hay de cierto en lo que cuentan los porreños de verdad Y una vez que te encuentre yo, me juego la cabeza que en el nuevo 2x4 vos también te anotarás Pa' que nunca se nos pierda, esta historia tan que verdad Con olor a agua florida y frescura de perca Tiempo de cuela de tanto, en los barrios rellenos Un 2x4 llegado, bajo un palo de dinero Con olor a los barrios parales, que son montarios no tiempos Pero el compás de los jueces, la piel al mar del norte Abran calcio a Buenos Aires, que tanto vuelve y un segundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video